determine el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de las funciones a de x y b de x igual a 1 el mínimo común múltiplo es igual a a de x y el máximo común divisor es igual a b de x esto es así porque b de x es igual a 1 el mínimo común múltiplo entre cualquier expresión matemática y el número 1 será la expresión matemática a de x y el máximo común divisor entre una expresión matemática y 1 será 1 que en este caso es b de x